Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho le den click a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal. Yo soy Mark Hyrum, si es que ya eres parte de la familia, me encanta verte por aquí otra vez. Y si es que eres nuevo en el canal, bienvenido a este que también es tu canal. Mis redes sociales se las voy a estar dejando a lo largo de este video igual que siempre. Y pues bueno chicos, como ya se los había comentado en el pasado, este video, igual que la temática de los videos, de los últimos videos que he estado subiendo a mi canal, va a ser como una especie de podcast en la que vamos a platicar un poquito sobre todo lo que ha pasado sobre Shakira entre ustedes y yo. Es una plática como si fuéramos amigos, así que pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Y pues bueno chicos, este video es específicamente platicándoles un poco sobre la nueva canción de Shakira titulada Soltera en colaboración con Anita. Yo la verdad quedé impresionado porque no pensé que Shakira fuera a sacar música nueva tan pronto. Yo creí que estaba completamente enfocada en su gira o en los ensayos o en todos los planes que tiene para justamente esta gira porque por lo que nos dieron a conocer, esta gira va a ser una gira muy extensa. Entonces estoy muy sorprendido y qué bueno. Y pues bueno, este fin de semana pasado, que fue justamente el fin de semana en el que en todo México estuvimos de fiesta, mientras México estaba de fiesta y aquí estábamos comiendo pozole y pambazos, Shakira se fue a un club de Miami junto con varias personalidades, entre las cuales estaba Dana, Anita justamente y Lele Ponce, entre otras chicas. Se le vio grabando un videoclip en un club, como les digo, de lo que es Miami y el DJ específicamente que presentó la canción por primera vez a las personas que estaban dentro del club confirmó que es una canción de Shakira. Esta no es una colaboración. Hay muchos chicos que están preguntándose si es una colaboración en la que participa Shakira o si es una canción específicamente de ella. Bueno, pues es confirmado que esta es una canción de ella en colaboración con Anita. Aún no se sabe cuándo se lanza ni tampoco se sabe para qué proyecto musical o para qué proyecto podría pertenecer, pero lo que sí se sabe y lo que sí es confirmado es que es una canción propia de Shakira. A mí me hace muy feliz porque eso quiere decir que se viene algo muy interesante muy pronto y que no nos dejó nada más con las ocho canciones nuevas que nos presentó en el álbum pasado que lanzó en marzo, sino que se vienen como que canciones nuevas y proyectos nuevos. Incluso ella misma en todas las entrevistas que tuvo por el lanzamiento de su álbum dijo que tenía guardada mucha música para un proyecto futuro, pero nunca nos dijo qué. No nos dijo si era otro disco, quizá alguna versión deluxe de su disco pasado. O sea, no se sabe nada. El chiste es que también hay muchas dudas sobre si esta canción es junto con Dana, porque bueno, para las personas que no la conocen, Dana es una cantante mexicana, es una cantante de pop urbano, pero no, aparentemente la canción solamente es de Shakira con Anita. Ellas solamente salen dentro de este video musical porque el video fue, como les digo, grabado dentro del club y en toda esta noche pasó un trago amargo Shakira, que no sé si lo vieron, yo se los dejé aquí en los Reels, en los que se ve que Shakira se subió como a una tarima, como a la mesa del DJ. Se sube para bailar y justamente para grabar unas tomas del video, pero había una persona debajo de ella que le estaba tomando fotos abajo de la falda y que bueno, Shakira se dio cuenta, se da la vuelta, se tapa, baila como unos 5 segundos más y de ahí se baja y ya no quiso bailar. Qué impresionante que en pleno 2024 estas cosas machistas y estúpidas sigan pasando, pero pues sí señores, pasó y se notó que Shakira sí se puso un poquito incómoda, pero después de este hecho Shakira siguió bailando en fiesta, etc. La canción ya nos la dio a conocer Shakira en sus redes sociales, no toda la canción, solamente el coro, principalmente en Instagram y en TikTok subió un video en el que se ve junto con todas estas chicas bailando y cantándola y por lo que se escucha de la letra, del cachito de la letra del coro, es una canción que habla justamente sobre su experiencia de ser soltera y sobre lo que una mujer pasa al ser soltera, ¿no? O sea, como que no se acaba el mundo o no es el fin del mundo para ellas, sino que simplemente es una etapa más que se puede disfrutar completamente como cualquier otra persona y que no se necesita como tal estar acompañada de alguien. De hecho, el coro me parece es qué rico es estar soltera, algo así. La canción es de un género, no es urbano como tal, yo me atrevería a llamarlo como tropical, es como un género tropical bailable con toques urbanos. Y como les digo, es en colaboración con Anita. Esto, tanto a Anita como a Shakira les funcionaría demasiado bien, porque Anita tiene actualmente un impacto brutal en Brasil. Shakira siempre ha tenido muy buen impacto en lo que es Brasil, pero para nada le viene mal una refrescadita como a toda su música. Aparte, si fuera esto cierto, Anita entra dentro del selecto grupo de artistas femeninas que han colaborado con ella, porque Shakira tiene muchas más colaboraciones con hombres que con mujeres, entonces sería muy interesante. Aún no se sabe si el video tiene otras tomas que no sean específicamente en el club o si todo el video fue grabado en este club durante esta noche. Yo en lo personal siento que este video fue completamente grabado dentro del club y que el concepto del video va a ser Shakira saliendo de fiesta con estas chicas y justamente disfrutando de su soltería, como lo dice el título de la canción. Yo por ahí escuché rumor, ojo, rumor, aquí no es nada confirmado hasta que Shakira lo saque en sus redes sociales oficiales, como siempre les digo. Mientras Shakira no tenga nada en sus redes sociales, todo es un rumor. Se está comenzando a esparcir un rumor de que Shakira podría sacar un EP con nuevas canciones para noviembre, si esto fuera cierto, eso quiere decir que mientras Shakira esté empezando su gira también va a estar lanzando música nueva y proyectos nuevos a la par y eso sería bueno porque tendrían un poquito más de exposición por todo lo que estaría haciendo Shakira durante su gira y porque estaría dándonos a conocer música nueva para incorporarse a la gira. Yo estoy casi seguro que esta canción soltera y las nuevas canciones que se vienen van a estar dentro de la gira entonces es súper interesante. Para las personas que no saben qué es un EP, un EP no es un álbum. Un EP es como una extensión de un álbum que se lanzó antes o una recopilación de cinco o seis canciones o sea, realmente es como una recopilación muy cortita de canciones que se lanzan para conformar como una especie de álbum pero no se le puede llamar álbum porque nada más son cinco o seis canciones. El ejemplo que se me viene a la mente ahorita más claro sobre lo que es un EP ejemplo, Defame de Lady Gaga o Defame Monster que es justamente el EP de Defame que es como esta extensión del álbum no se le puede llamar una versión deluxe del álbum sino que es como una extensión porque una versión deluxe de un álbum simplemente puede incluir algunas versiones nuevas de las canciones que ya se conocen remixes, etcétera, pero no como tal música nueva o sea, música nueva lanzada no o sea, ya si se lanzan por ejemplo cinco, seis, siete canciones nuevas ya entrarían dentro de un EP y como les digo, Shakira aparentemente tiene guardada esta sorpresa para darnosla a conocer en las próximas semanas así que estamos de verdad como que a nada de que Shakira nos dé muchas sorpresas que seguramente ni siquiera nos estaban pasando por aquí y que no nos estábamos esperando pero la verdad es que me parece muy oportuno y muy buena idea que a punto de salir de gira Shakira decida lanzar música nueva incluso si llegara a ser la lejana idea de que fuera un disco nuevo bueno, sería una locura completamente aprovechando justamente también este video en el que estamos platicando sobre este nuevo álbum Shakira tuvo tres nominaciones a los Latin Grammy justamente creo, no estoy seguro me lo pueden dejar en los comentarios como siempre una de las nominaciones es álbum del año justamente con Las Mujeres Ya No Lloran también me parece que es mejor canción electrónica por el remix que hizo Tiesto de la sesión 53 con Viserra y hay otra nominación que no recuerdo bien me la pueden dejar aquí en los comentarios pero Shakira tiene tres nominaciones al Latin Grammy entonces me parece que se vienen muchas cosas interesantes para nosotros como Shakifans y me parece que se vienen muchas cosas interesantes a partir del próximo mes yo creo que este mes como tal lo que queda de septiembre va a ser como un mes un poquito de silencio para Shakira pero a partir de lo que es octubre y ya o sea, ya para lo que viene después estoy casi seguro que va a ser un boom tras boom y sorpresa tras sorpresa justamente de Shakira porque ya se viene el comienzo de su gira en ILEI luego en diciembre va a participar en el festival Bésame Mucho igual en ILEI se viene música nueva seguramente se vienen videoclips nuevos algo que no supimos que pasó fue que ya no nos dieron información sobre el videoclip de última y de la fuerte recordemos que última este video si es confirmado que se grabó y de hecho se grabó en las calles de New York pero simplemente como que su equipo ya lo dejó pasar demasiado no sé por qué y me parece que si es una decisión un poquito arriesgada y no muy buena porque el momento de mayor atención a su nuevo álbum ya pasó o sea, incluso este álbum ya ni siquiera está dentro del top 200 de Spotify entonces ya como que pasó completamente no sé si a lo mejor Shakira y su equipo a últimas decidieron ya no lanzar más videos de este álbum y centrarse en un proyecto nuevo o si estos videos se lancen durante la gira pero lo que sí es que se nos vienen muchas sorpresas nuevas noticias nuevas estén pendientes del canal porque como les dije voy a estar haciendo todo lo posible para traerles información nueva porque estoy seguro que se vienen muchísimas cosas nuevas de Shakira al canal así que manténganse pendientes porque también les voy a traer toda la cobertura de la nueva gira de Shakira aquí en YouTube van a tener videos cada semana sobre la gira sobre lo que ha pasado este lo que sucedió lo que no sucedió etcétera pero en TikTok casi van a tener videos diarios así que los ánimo a que me sigan allá y también en mi Instagram porque se vienen muchas cosas nuevas ya me estoy preparando mentalmente yo ya estoy diciendo ya o sea como que ya no vas a dormir te vas a centrar en tu canal porque quiero que mi canal crezca todavía más así que déjenme saber en los comentarios qué es lo que o sea para qué proyecto crees tú que que está siendo grabada soltera este nuevo single de Shakira con Anita cómo creen que le vaya qué nos espera para estos últimos meses del año para Shakira para los Shaki fans los quiero mucho les mando un beso enorme a todos ustedes y recuerden estar súper pendientes de mi canal y de mis demás redes sociales porque les voy a traer muchísima información los quiero mucho y muchísimas gracias a todos y y Gracias por ver el video.